Hola y bienvenidos a esta vídeo guía, podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros vídeos no usan trajes alternativos ni ISO 8 potenciados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO 8 potenciados o para comprar trajes alternativos, aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 potenciados pueden usarlos con total libertad. En este caso Hulk tiene 4 ISO 8 de vida con ataque y 4 de puro ataque. Ciertamente algunos tienen sus estrategias, nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Primero tienen que tomar en cuenta que el orden de los turnos es aleatorio, es decir, les puede tocar a ustedes primero los turnos o tal vez al rival les toca primero los turnos. Si se les complica mucho esta batalla heroica, pueden intentar jugar hasta que les toque el primer turno. Esto lo conseguirán al perder la batalla heroica o iniciar y salir inmediatamente. Con ello van a perder 10 de energía por entrar y salir, pero se van a ahorrar mucho tiempo. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Esta lucha puede hacerse muy difícil y fastidiosa si Abominación le toca el primer turno y encima te aturde durante la primera ronda. En esta batalla el turno nos tocó primero, así que va a ser más fácil. Lo primero es aplicar el movimiento Puño Furioso. Hay que tratar de acabar esta pelea lo más rápido posible para evitar que te aturdan y eliminen. Así que usamos Destrozo de Hulk. Ahora, en este diálogo elegimos Hulk Machaca, para poder tener furia y terminar rápido la batalla. Nuevamente elegimos Destrozo de Hulk y habremos terminado la batalla. Bueno, al terminar la batalla accedemos a la arleta. Veamos que nos toca. Y bueno, este es el ISO 8 potenciado que podemos conseguir para Hulk. ¡Gracias!